No sé de poesía, ni de filosofía Yo solo sé que es tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese por un tuyo que a mí ya me espere y busco En un rato te busco, hoy está tu rojo Yeah Ni nadie como tú ¿Por qué ni nadie como tú? No hay nadie como tú 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 Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no tenerte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene poco En un rato te busco, hoy está tu rojo Tú, 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 tú Nadie, nadie como tú, tú, tú Nadie, nadie como tú, 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 tú Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene poco En un rato te busco, hoy está tu rojo Tú, tú, nadie como tú, 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 tú